La Universidad de la Costa recibió a los nuevos estudiantes CUC 2016 a través de una semana de inducción, espacio creado de manera exclusiva para los estudiantes de primer semestre, previo a la iniciación formal de clases y de su vida universitaria. En este espacio se realizaron diferentes actividades que permitieron la apropiación y el manejo de las funcionalidades del día a día en la universidad. Los nuevos estudiantes trabajaron en diferentes intervenciones grupales, tales como proyecto de vida, motivación, trabajo en red, sexualidad responsable, alimentación, manejo de estrés y seguridad estudiantil. Igualmente, recibieron información sobre el uso del carnet, creación de usuarios, plataforma virtual, uso del correo institucional, metodología universitaria, importancia de la investigación, diversidad cultural, inclusión y reglamento estudiantil, entre otros. Gracias. 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 Gracias.